a todas. Gracias por volverse a conectar. Hoy pues ya es el último, el tercer y último día de esta segunda celebración del Día Internacional de las Matemáticas. Y bueno, hoy solamente tenemos dos charlas, pero van a estar muy buenas. Y adelante, Uma. Sí, buenos días a... Ay, disculpen un momento, perdí la pantalla. Sí, buenos días a todos y a todas. De nuevo, gracias por conectarse. Hoy estamos muy contentos. Tenemos al doctor Rafael Alcaraz Barrera. Él es, este, pertenece al Instituto de Física de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y nos da muchísimo gusto tenerlo. También lo he escuchado antes y siempre me ha gustado lo que cuenta. Les cuento un poquito de él entonces. El doctor Rafael estudió la licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, la maestría en Ciencias Matemáticas en la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas de la UNAM y el doctorado en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Manchester en Reino Unido. Además, realizó un postdoctorado en la Universidad de Sao Paulo en Brasil y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sus temas de interés son la dinámica topológica, dinámica simbólica, teoría ergódica y sus conexiones a la teoría de los números. Y pues hoy nos viene a contar un poquito sobre expansiones en bases no enteras y dinámica simbólica. Adelante, doctor. Gracias. Este, muchas gracias a todos. Gracias, Emma, por la introducción. Me halagó mucho, la verdad. Este, y gracias a ti y a Sergio por organizar y a Gil también ahí, este, pues bueno, por considerarme y por organizar eventos de este tipo, ¿no? Sí, me da mucho gusto estar por acá con ustedes, ¿no? Bueno, pues de lo que les voy a platicar es un poquito, o sea, voy a tratar de platicar un poco el camino de un tema que a mí me ha interesado mucho desde, pues desde el doctorado, en realidad. Aunque no voy a hablar de cosas que hice en el doctorado, sino que ya he estado trabajando anteriormente. Y bueno, esas son las expansiones en bases no enteras y su relación con la dinámica simbólica y sistemas dinámicos, ¿no? Entonces, voy a comenzar. Antes de que se me olvide, van a ver en la presentación que hay, este, de repente muchas fechas y como que el orden cronológico es medio raro. Si quieren, al final les cuento también, este, por qué este orden cronológico que va a ir saliendo es extraño. Pero bueno, ahí, este, pues ya mejor, este, les voy a ir empezando a contar, ¿vale? Bueno. Entonces, voy a comenzar, este, platicando de algo que, pues muchos de nosotros vimos alguna vez en algún curso de cálculo, este, o algún primer curso de análisis que es hablar de expansiones binarias. Entonces, bueno, voy a tomar un punto en el intervalo 0-1. Entonces, voy a decir que una sucesión x sub i, este, con elementos en 0, donde cada elemento de la sucesión es un 0-1-1, es una expansión binaria de x, si yo puedo escribir a este x en el 0-1 como la suma desde que y es igual con 1 hasta infinito de x y sobre 2 a la y. Aquí le estoy poniendo un pi 2 porque, bueno, esta, esta funcióncita me asocia a sucesiones entre 0-1 con, este, pues con números en el intervalo 0-1, ¿no? Bueno. Entonces, esas son expansiones binarias. Y, pues, algunas veces las hemos visto y, pues, sabemos algunas cosas, este, acerca de ellas. ¿Qué sabemos? Así, bote pronto, es que, pues, bueno, todo número en el 0-1 tiene al menos una expansión binaria. Este, hay unos números interesantes que se llaman los racionales viádicos, es decir, que son números de la forma p entre 2 al n con p entre 0 y 2 al n-1, que tienen dos expansiones binarias. O sea, van a, ahorita va a ir apareciendo esto. El chiste es que es un poquito como algo que aprendemos en cálculo, que 1 es lo mismo que 0.999999 puros 9s. Pues, en binarios, este, va a haber puntos, estos puntos racionales diádicos tienen dos expansiones, una que termina en puros ceros y una que termina en puros unos. Pero, pues, ese en realidad es un conjunto numerable, entonces, no hay que preocuparse mucho por él. ¿Por qué? Porque todos los demás números en el intervalo 0-1 tienen una única expansión binaria. Pues, este conjunto es no numerable y, además, cumple una propiedad bonita, que es que tiene medida Lbj1. Es decir, que si ustedes meten la mano al intervalo 0-1 y agarran un, agarran un número, pues, con probabilidad 1 van a agarrar uno que tiene una única expansión binaria. ¿Sale? Entonces, está todo muy bien hasta aquí, ¿no? Son objetos, este, sencillitos y, pues, podemos trabajar ahí con ellos algunas cosas. Ahora, después de un rato, hubo dos matemáticos, un matemático húngaro, este, se llamaba Alfred Reyné y un matemático inglés, William Parry. Solo para mencionar, este, creo que, bueno, todos los que nos interesan las matemáticas, alguna vez escuchamos que había una frase que decía que un matemático es una máquina de convertir café en teoremas y todo el mundo se la atribuye a Erdos, pero no, no, esa frase no es de Erdos, es de Reyné. Bueno, entonces, estos dos señores, este, de manera independiente, más o menos al mismo tiempo introdujeron esta noción. Voy a tomar un número ahora en el intervalo 1, 2 y voy a tomar un número en el intervalo x sobre 1 sobre q menos 1. ¿Sale? Entonces, ahora voy a decir que una sucesión, este, igual de dígitos con ceros y unos, de una sucesión infinita de ceros y unos, es una expansión en base q del número x o la voy a llamar q expansión, si cumple algo similar a lo que yo decía con las expansiones binarias, es decir, que yo al número x lo puedo escribir como la suma, desde que y es igual con 1 hasta infinito, de x sub i sobre q a la y. Muy bien. Una cosa que es más o menos sencilla de ver, es que si yo tengo un número en este intervalo 0, 1 sobre q menos 1, pues ese número tiene al menos una expansión en base q. Ahora bien, este al menos que tengo aquí enfatizado tiene una razón. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, una cosa que sí quiero decir y de la cual los quiero convencer en este ratito, es que las expansiones en una base q es muy diferente a considerar expansiones binarias. Aunque cuando vemos la definición, pues en principio se ven este, se ven bien, bien similares, ¿no? Bueno, entonces ahora, a mí me interesan los sistemas dinámicos. Entonces lo que quiero es mostrarles una manera, utilizando un sistema dinámico para generar expansiones binarias y con esto pues voy a poder llegar a esta diferencia que, de la que les estoy hablando entre expansiones en base binaria y expansiones en bases, pues que no son números enteros, ¿no? Números entre 1 y 2. Entonces voy a utilizar la siguiente función. Ahorita les digo por qué esta función entre comillas. Voy a llamar t sub 2 de x a la siguiente función. Es una función que va del intervalo al intervalo, que lo que hace es que si estoy en el intervalo 0, 1 medio, multiplico por 2. Y si estoy en el intervalo 1 medio 1, pues multiplico por 2 y resto 1. ¿Sale? Perdón, Rafa, ya apareció la primera pregunta. Ah, ¿existe la misma cantidad de números representables en base binaria y base Q? Ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita vamos a llegar a eso. Ese es este, esa es la parte de la diferencia de la que quiero platicar. Ahorita vamos a llegar y te respondo bien tu pregunta. ¿Vale? Bueno, nada más, ahorita que termine esta diapositiva, se van a, este, va a salir la respuesta a esta pregunta que me acaban de hacer. Antes de que se me olvide, bueno, aquí estoy diciendo que, bueno, puse función, entre comillas, porque si se fijan, x igual a un medio tiene dos valores, ¿no? O sea, si x es igual con un medio por la rama superior, me va a dar, este, 1. Y si tomo la rama inferior, me va a dar 0. Eso va a tener que ver con la, con esta idea que mencioné hace rato de, de números que tienen expansiones que terminan en puros ceros y puros unos. Pero bueno, pues eso está, nada más eso quiero que lo vean, ¿no? Y pues, un dibujito habla más que yo. Entonces, esta es una, pues esta es la gráfica de la función, este, t sub 2, ¿no? Que la conocemos como 2x módulo 1. Ahora bien, ¿cómo genero, ahora sí, una expansión binaria utilizando esta función, entre comillas? Yo lo que puedo hacer es que tomo un punto en el intervalo 0, 1 y voy a definir x sub 1 de x, ¿cómo? Va a ser 0, si está en el intervalo 0, 1 medio. Aquí sí lo estoy poniendo con un menor para que sí me salga una expansión. Y va a ser 1, si está en el intervalo 1 medio, 1. Entonces, nada más, la idea aquí es, yo rastreo, yo tomo el intervalo, escojo un punto, me fijo de qué lado está, si está a la derecha o a la izquierda de un medio. Ah, bueno, y ese le asocio un, un este, ya sea un 0 o un 1. Por otro lado, después lo que hago es, ah, bueno, si quiero ver quién es el siguiente, lo que hago es que aplico la función a este punto x y me fijo en qué lado cayó, si cayó entre, este, entre 0 y un medio y entre un medio y uno, ¿no? Que es esta, es esta formulita que tengo yo acá, ¿no? Entonces, haciendo esa construcción, yo puedo asegurar que esta sucesión que yo puedo generar iterando esta función t2, pues en realidad sí me va a regresar una expansión binaria de él, de este, del número x, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Ahora bien, esto va a responder la pregunta que estábamos hablando antes. ¿Qué pasa con el caso cuando q está entre 1 y 2? Aquí me puedo auxiliar de otra función entre comillas, pero esta es todavía más dramática. Esta función entre comillas está definida de la siguiente forma. Es muy similar. Yo voy a decir, yo voy a tomar, este, tq de un punto x, va a ser qx, si x está en el intervalo 0, 1, este, perdón, 0, este, hasta 1 sobre q por q menos 1, o va a ser qx menos 1, si x está entre 1 entre q y 1 entre q menos 1. Ahora, si juegan un poquito a la cuenta, es el extremo derecho del intervalo de arriba contra el extremo izquierdo del intervalo de abajo, ahí hay una cosa interesante. Lo que sucede es que 1 entre q siempre es menor que 1 entre q por q menos 1. Entonces, esto se ve así, ¿sale? Entonces, esta sí no es una función en lo absoluto. Bueno, la pasada no lo era porque nada más había un punto que tenía dos, este, donde tenía un problema, pero aquí tengo un intervalo completo donde tengo problemas. O sea, problemas en el sentido de que en este intervalo, pues, esta relación tq, pues, no es una función. Aquí tengo como dos chances de escoger, ¿sale? Y eso, pues, me va a responder la pregunta anterior, que es la gran diferencia entre las expansiones binarias y las coexpansiones, que es un teorema que probaron, este, fue de los últimos teoremas que probó Paul Erdos, junto con Joe y con Mornick en el 90. De hecho, si un día les interesa y ven el artículo, ahí en el artículo dicen, bueno, es que tuvimos problemas en terminar esta parte porque, pues, Erdos falleció cuando estábamos escribiendo, ¿no? Y el otro pedazo, bueno, hay otro pedazo que prueba Nikita Sidorov en el 2003, que es que si yo tomo un número entre 1 y 2, va a suceder que casi toda, para casi toda x, con respecto a la mía LB en el intervalo 0, 1 sobre q, aquí lo estoy tomando abierto, ahorita les explico por qué, va a tener una cantidad no numerable de expansiones en base q. Entonces, ahora, la pregunta, la pregunta que me hicieron pasa a lo siguiente. Ahora, si yo tomo un punto en el intervalo 0, 1 sobre q menos 1, pues ahora con probabilidad 1, voy a agarrar 1 que tiene una cantidad no numerable de expansiones en base q. Es decir, hay una cantidad no numerable de sucesiones que me representan a mi número como sucesión. Entonces, pues son diametralmente opuestos estos casos, ¿no? Ahora, una cosa que a mí me gusta mencionar es que la demostración de este hecho se puede ver por muchas aristas, se puede ver por muchos lados, pero una demostración bonita utiliza propiedades aritméticas de q y otras, este, y hay otra prueba que lo que utiliza son, este, pues teoría de la medida y teoría ergódica, que al final van muy de la mano, ¿no? Entonces, utilizando teoría de la medida, pues podemos probar, se puede probar este resultado de una manera así súper bonita y bien rápida. Ahora, la diferencia está diametralmente opuesta, pues en verdad es buena, porque eso da chance de que uno pueda clavarse a estudiar problemas y a ver comportamientos que son bien distintos, ¿sale? Entonces ahora, voy a tratar de platicar un poquito de, pues de algunos problemas que pueden aparecer por acá, ¿no? Ahora, quiero ver una manera dinámica de generar expansiones en base q. Ahora, esta es una idea que salió en el 2002, que la introdujeron este Karma Dayan y Korkarekamp, que son dos matemáticos que radican en Holanda, se les ocurrió la siguiente idea. Solo quiero que, voy a regresar tantito, observen este dibujo donde tengo los traslapes y ténganlo en la mente. Entonces, la idea es, voy a considerar un conjunto, lo voy a llamar delta, que va a ser el intervalo 1, 2, lo voy a considerar cerrado, por el intervalo 0, 2 menos q sobre 1 menos q. Es decir, aquí el, este, digamos que las parejas dependen siempre de la primera, de la base que me tome, ¿sale? Entonces eso me da una regioncita. Ahora, dado una pareja en este conjunto delta, voy a definir una cosa que sí es una función, que la voy a llamar y sub q de r, ¿qué va a ser? Va a ser q de x, si x está entre 0 y 1 más r sobre q, y va a ser qx menos 1, si x está entre 1 más r sobre q, y 1 entre q menos 1. Al final lo que estoy haciendo es que yo escojo un número, voy a regresarme de nuevo al dibujito del traslape, yo escojo un número entre 1 entre q y 1 entre q menos 1, y lo pienso como un, o sea, como que parto ahí, y digamos, donde hay traslapes por la izquierda, quito el traslape de abajo, y donde hay traslape por la derecha, quito el traslape de arriba. Esa es la idea. Y eso pues me regresa a este dibujito de aquí, ¿no? Igual aquí, o sea, puedo tomar este intervalo abierto para que sí me salga una función, o puedo tomar este intervalo abierto por acá para que sí me salga una función, pero bueno, la idea es que me queda algo que sí es muy similar a una función, que es este dibujito de aquí. Para cualquier r en este intervalo, al final eso lo que me garantiza es que este punto como de corte, esta discontinuidad en esta función, pues este sí me está cortando, está dentro de la región donde hay traslapes. ¿Sale? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Ah, muy bien. Ok. Bueno, entonces ahora sí, si yo utilizo, voy a regresarme, si utilizo esta función y utilizo una idea similar como con las expansiones binarias, es decir, genero itinerarios, puedo generar una expansión en base Q de un X en el intervalo 0, este, 1 sobre Q menos 1, ¿no? Entonces, ¿cómo es decir? Bueno, pues ahora lo que hago es que el itinerario en tiempo Y lo defino como 0, si la función YQR elevada a la Y menos, iterada Y a la menos 1 veces cae del lado izquierdo y le pongo un 1 si cae del lado derecho. ¿Vale? Lo que pasa es que con este corte que hice, ahora sí tengo funciones. Y con eso, pues ya puedo generar pues una sucesión que sí me representa mi punto, ¿no? Que sí es una expansión en base Q de ese punto. Claro, la manera en la que salga la sucesión va a depender de dónde puse el corte. ¿Sale? De qué parámetro R, de qué pareja tome QR. ¿Sale? Ahora, una cosa que sí hay que decir es que, pues bueno, si lo piensan un poquito, yo tengo un intervalo, tengo una cantidad no numerable de cortes que yo puedo hacer. Pero aún así, a pesar de hacer todos estos cortes, yo puedo generar otras expansiones desde un número bueno, para casi todo un número que no provienen de estas funciones, ¿no? Lo cual, pues igual, o sea, pues chin es como puede ser una muy mala noticia, pero al mismo tiempo es buena porque da chance de estudiar otras cosas. ¿Sale? Muy bien. Ahora, en este conjunto delta de parámetros que les mencioné, donde tomo la Q y la discontinuidad, hay un conjunto de parámetros que es súper bien conocido. Ese conjunto es el siguiente. Si yo tomo R igual a 1 sobre Q, o sea, es decir, que el corte lo hago en el primer punto donde tengo problemas en donde había los traslapes, puedo generar esta función. Voy a llamar G sub Q de X, va a ser igual, definida como ya vimos, ¿no? O sea, asocio Q de X del lado izquierdo y asocio Q de X menos 1 del lado derecho. A esta transformación la conocemos como la transformación ambiciosa. Ahora, ¿por qué se llama transformación ambiciosa? Porque lo que hace esta transformación es que cada que yo tengo oportunidad de escoger un dígito, o sea, digamos, caigo en la región de donde hay traslapes y quiero escoger un dígito, lo que dices, ah, bueno, escoge la rama que te va a dar un 1. En ese sentido es en el que tú eres ambicioso. ¿Sale? Ahora, por otro lado, si tomo el extremo derecho, hago el corte en el extremo derecho, voy a generar una transformación que se llama la transformación perezosa. ¿Qué te dice la transformación perezosa? Bueno, pues ahora en lugar de tomar el dígito más alto cuando tengas chance de escoger, lo que voy a decir es, ah, bueno, pues me voy a tomar el dígito más chico. ¿Sale? Entonces hay como, ah, bueno, hay una que agarra todas, hay una que agarra lo más alto, hay una que agarra lo más bajo, y a todas las que están en medio las vamos a llamar transformaciones intermedias. Ya, conforme ahorita vaya avanzando, también les voy a dar una idea de por qué estas expansiones se llaman intermedias. ¿Sale? Muy bien. Entonces, bueno, aquí está el dibujito de la transformación ambiciosa. Nada más les digo, aquí hago el corte en el extremo izquierdo, entonces en esta región izquierda, si estoy entre cero y uno entre q, pues voy tomando ceros, y cuando estoy entre uno entre q y uno entre q menos uno, pues tomo unos, ¿no? ¿Sale? Ahora, aquí dibujé un cuadrito. Ahorita van a ver por qué dibujé el cuadrito. No es, no es de gratis. ¿Sale? Antes de que se me olvide, hasta aquí más o menos ya quedó, ya quedó un poquito, más o menos clara la idea. ¿Alguna pregunta? Si pudieras hacer como un recuento un poquito de las ideas que van hasta aquí. Ok. Entonces, vamos a, vamos a, las ideas principales hasta ahorita son las siguientes. Si tomo una expansión binaria, este, hay dos tipos de puntos. Unos que tienen una única expansión binaria y otros que tienen, tienen dos expansiones binarias distintas. Y esos tienen que ver con un poquito con un medio. Ahora, cuando tomo una base entre uno y dos, es decir, una base no entera, casi todo punto tiene una cantidad no numerable de expansiones en esa base Q. Es decir, hay una infinidad de sucesiones que me representan a ese número. Ahora, esa es una primera idea. Ahora, la manera de construir expansiones es, pues bueno, buscar una función que lo que dice, ah bueno, si estoy, si mi punto está del lado izquierdo voy a asociar un cero, si mi punto está del lado derecho voy a asociar un uno. Entonces, si yo le aplico mi función al punto, me fijo de qué lado cae, si cae del lado de los ceros o del lado de los unos y asocio ese número. Y usando ese algoritmo, yo puedo construir una sucesión de ceros y unos que me representa mi número. Cuando digo me representa mi número, voy a regresar en esta ecuación, me refiero a que a este punto X lo puedo escribir como una suma donde esto que tengo aquí circulando en la manita para cada Y es un cero o un uno y voy dividiendo entre cuál hay. ¿Sale? Entonces, lo que les decía para resumir es que en bases que no son enteros pues tengo un traslape muy grande. Entonces, una manera de evitar el traslape es hacer cortes en este dibujo, eliminar, si hago un corte aquí, elimino la parte baja del lado izquierdo y elimino la parte alta del lado derecho. Y eso me va a generar funciones donde sí tengo, puedo iterarlas y puedo pues encontrar estos itinerarios de alguna forma, ¿no? Que es asociando pues esta idea de asocio un cero si estoy a la derecha y asocio un uno si estoy a la izquierda. ¿De acuerdo? Y les decía que es importante ver que cuando tomo el extremo izquierdo, eso quiere decir que voy a tomar el dígito más alto posible, si tomo el extremo derecho, voy a tomar siempre el dígito más bajo posible. Esas son como las ideas hasta ahorita. ¿Sale? Vamos bien. Ahora, yo les decía que yo estudio sistemas dinámicos, ¿no? Entonces, ya vieron que hay, aquí pasan cosas, hay funciones que puedo iterar y puedo empezar a tomar un punto, aplico la función y veo a dónde cae y pues como yo estudio sistemas dinámicos, los que, los que, los matemáticos que estudiamos sistemas dinámicos somos bastante ociosos en el sentido de que pues si ya hicimos una cosa una vez, pues la vuelvo a hacer y después, pues bueno, la vuelvo a hacer y después la vuelvo a hacer y la vuelvo a hacer y eso es lo que, pues por eso somos ociosos, ¿no? Ahora, si me van siguiendo, yo lo que estoy diciendo es que estoy construyendo ahora pues sucesiones de ceros y unos que llamo itinerarios. Ahora, a mí lo que me gustaría hacer es que para entender cómo se comportan todas estas cosas, pues voy a tratar de entender cómo es el espacio de los itinerarios. Es decir, si tomo una de estas funciones y tomo todas las posibles sucesiones de ceros y unos que me generan, pues voy a tratar de entender ese espacio y eso me va a dar propiedades. ¿Sale? Entonces vamos a jugar, aquí tengo que introducir algunas cosas. Voy a llamar sigma sub 2 al espacio de todas las posibles sucesiones infinitas con dígitos en ceros y unos. O sea, este espacio creo que alguna vez si alguna vez llevamos un curso de probabilidad, pues lo conocemos, ¿no? Es como el espacio infinito de resultados de un volado con una moneda justa, ¿no? Son todas las posibles cara o sello que puedan salir por ahí. ¿Sale? Muy bien. Este espacio es bien bonito porque es un conjunto de Cantor. O sea, hay que darle una métrica adecuada, pero bueno, o sea, es un conjunto de Cantor. Ahora, una parte que para mí es bien relevante es que le puedo dar a este conjunto de Cantor le puedo dar un orden. ¿Cómo le doy un orden? Si yo tomo dos sucesiones x sub i y y sub i en este Cantor, yo voy a decir que x i es menor que y i. Si existe un entero positivo, de tal suerte que x sub i es igual a y sub i para toda i entre el 1 y el entero que pensé y la x sub k más 1 es menor que y sub k más 1. Esto de principio suena como que bien abstracto. Lo que tienen que pensar es si ustedes agarran un diccionario, las palabras en el diccionario están ordenadas. Digamos que este orden que yo estoy diciendo es el mismo orden con el que lleva uno el diccionario. ¿Sale? Es nada más que ahora en lugar de tomar el alfabeto con el que construyo palabras que tienen sentido, pues construyo sucesiones de ceros y unos. ¿Sale? Bueno, a este orden lo conozco como el orden lexicográfico. Por lo mismo de que es como ordeno palabras. Ahora, en sigma sub 2 en este conjunto de Cantor puedo definir un sistema dinámico. Bueno, nada más rápido un sistema dinámico lo único que necesitas es una función que vaya de un conjunto a él mismo. Es lo menos que se necesita y con eso puedo trabajar. ¿Sale? Entonces voy a considerar una función que se llama sigma. Entonces sigma va del Cantor en el Cantor y lo que hace es que si yo tomo una sucesión de elementos, lo que hace es que borra el primer dígito de la sucesión. Eso es lo que me está diciendo esta fórmula. Ya tienen así su sucesión infinita de volados y el primer resultado se olvidan de él. Ya después, cuando iteran la función, pues se olvidan del segundo, se olvidan del tercero y así vamos avanzando. ¿De acuerdo? Esta función tiene un nombre, se conoce como shift unilateral. Pongo esto de lo unilateral porque se puede también hacer una construcción para llevarlo por los dos lados y le llamo un porque pues también puedo tomar más dígitos, no necesariamente tienen que ser ceros y unos, puedo tomar más cosas. ¿Sale? Y antes de que se me olvide, uso shift porque la palabra en español es como corrimiento o dislocamiento y la verdad a mí sí se me complica mucho decirlo. O sea, esa sería la palabra correcta de cómo referirse esta función en español pero pues no voy a referir ahí en inglés como un shift. ¿Sale? Es una función súper decente, bien facilita de estudiar. Ahora bien, voy a tomar un número entre uno y dos y me voy a acordar de la transformación ambiciosa. La transformación ambiciosa, acuérdense, la idea es que tomo el dígito más grande cada que tenga chance. Bien. Dibujé el cuadrito que era el intervalo 0-1 porque la dinámica interesante de toda esa función está concentrada en el atractor que el atractor es el intervalo 0-1. Ahorita no es necesario definir que es un atractor de manera formal. Lo único que tenemos que pensar es que todo punto en el intervalo grande el 0-1 1 entre Q menos 1 pues en algún momento cuando yo voy iterando va a caer en 0-1 y ya que cayó en 0-1 no se va a salir de ahí. Eso es la idea de atractor. No es nada muy complicado. ¿Vale? Ahora, ahorita me voy a auxiliar del orden. Voy a definir un tipo especial de sucesiones en sigma, sucesiones en este canto. Voy a decir que una función X, una sucesión X sub Y es autoadmisible si cada vez que yo la itero va por debajo de sí misma en el orden lexicográfico. Así, si quieren pensar un ejemplo y empezar ahí a apuntar cosas, pues pueden pensar, ah, bueno, si agarran ustedes la sucesión que tenga, no sé, 1-0, 1-0, 1-0, infinitas veces, esa es una de estas autoadmisibles. O sea, lo único que quiero es que siempre que yo vaya aplicándole esa función el shift en el orden que definí antes el lexicográfico siempre vaya por debajo de ella misma, ¿no? Eso es lo único que hay que hacer. ¿Sale? Ahora, les voy a pedir una condición ahí medio técnica para que me puedan salir mis cuentas, que lo único, voy a pedirles que estas sucesiones autoadmisibles no terminen en puros ceros. De hecho, también puedo, quisiera pedir que no terminen en puros unos, pero eso no lo escribí. Pero nada más quédense con esa idea. Por ejemplo, la sucesión, no sé si agarraran uno, uno y luego puros ceros, esa no va a ser autoadmisible. Pero la uno, uno, cero, uno, cero, uno, cero, infinitas veces es así. ¿Sale? Muy bien. Entonces, con eso, voy a definir un conjuntito. Ese conjunto lo voy a llamar sigma sub beta porque va a definir de una sucesión autoadmisible, va a depender de una sucesión autoadmisible. Como todos los puntos en este conjunto de Cantor, de tal suerte que cuando los itere bajo esta función sigma, van por debajo de esta sucesión autoadmisible que escogí. ¿Sale? Esos espacios se llaman beta shifts. Este, porque, bueno, por lo regular, hay una cuestión ahí histórica medio extraña porque se llaman beta y cosas así, pero bueno, no me voy a meter en eso. Lo único que quiero que piensen es en la siguiente idea. La idea es que tomen como un, tomen un punto piénsenlo como que es un número real, entre cero y uno, digamos, y a ustedes lo que les interesa es entender puntos que conforme yo los voy moviendo bajo una función, siempre quedan por debajo de este número que escogí. Esa es la idea detrás de este espacio. Eso es lo único con lo que se tienen que quedar. Ahora bien, esta función es bien, este espacio es bien decente porque si yo agarro el conjunto completo y lo itero, pues no se sale de él. Y además resulta ser que son subconjuntos compactos en el cantor, en este cantor binario que les platiqué. Muy bien. Entonces ahora, ¿por qué me sirven? porque yo puedo probar y no es muy complicado que para cada Q entre 1 y 2, que eso sería como mi base, la base no entera de la que yo he venido un poquito hablando, va a existir una única sucesión de estas autoadmisibles beta, que por supuesto depende de la Q, de tal suerte que esta función G de Q, si la restrinjo al intervalo 0, 1, tiene la misma dinámica que el shift restricto a este espacio sigma beta. Lo único que quiero decir con eso de que tienen la misma dinámica es que si yo aplico primero el shift en sigma beta, caigo un punto en un sigma beta y lo proyecto, es lo mismo que tomar la proyección de esa sucesión y después aplicarle la función G. ¿Sale? Eso es con lo que digo de que tienen la misma dinámica, son como el mismo espacio. De hecho, esta función es continua y es su proyectiva, nada más que no es la inversa, no es continua. Y de hecho, esta sucesión beta de Q es una expansión que está relacionada al 1. De por ahí, tiene que ver el extremo del intervalo 0, 1, el extremo derecho. ¿Sale? Por eso está saliendo por acá. ¿Vale? Muy bien. Ahora bien, pues ahora la pregunta es, ¿qué me pueden decir esta, si yo tomo un número Q en el intervalo 1, o 2, pues qué me puede decir esta sucesión autoadmisible asociada? Entonces, utilizando este espacio y la sucesión a la que le asocio, usando la base Q y la sucesión con la que viene cargando, pues yo puedo probar algunas cosas. Puedo probar esta cosa, no la probé yo. Entonces, voy a decir que va a suceder que si Q es un número de pisot, es decir, la base es un número algebraico que tiene módulo mayor que 1 y que además todas las otras raíces de su polinomio mínimo son menores en módulo que 1, es una cosa como bien algebraica, se va a cumplir que la sucesión asociada a beta Q es periódica o eventualmente periódica. ¿A qué me refiero con periódica o eventualmente periódica? Pues bueno, periódica va a ser que pues hay un entero de tal suerte que pues cuando yo la itero, itero esta sucesión beta Q, pues caigo en ella misma, o bien va a ser eventualmente periódica si existe un otro entero, de tal suerte que si yo itero esa sucesión m veces, pues resulta ser que esa sucesión es periódica, pero pues no es periódica para ninguno de los anteriores. Lo único que tienen que pensar es periódico, es como este caso que decía 1, 0, 1, 0, 1, 0, infinito, o sea que lo repito infinitas veces, y eventualmente periódico sería, no sé, que tomaran 2, 1, 1, y después 0, 1, 0, 1, infinitas veces. Eso cumple en la definición. Lo que es bonito de este resultado es que ya me relaciono una propiedad algebraica de un número contra una propiedad en cierto sentido que tiene que ver con la dinámica de una sucesión. Entonces, ahí hay como un puente entre dos áreas, que eso es bonito. Ahora, por otro lado, si la beta Q es una sucesión eventualmente periódica, entonces yo puedo decir que la base Q es un número de perrón, es decir, que va a ser algebraico, que es este, su módulo es mayor o igual que uno, y que todas las raíces de su polinomio mínimo tienen módulo menor que Q. Entonces, ahora, eso está todavía mejor, porque ahora, usando la propiedad de mi sucesión, o sea, una propiedad relativamente sencilla de rastrear de una sucesión, yo puedo obtener un comportamiento, yo puedo entender la naturaleza algebraica de la base Q. Entonces, eso está padre, ¿no? Porque hay una relación ahí entre la dinámica y la teoría de los números. ¿Vale? Ahora, he de decir una cosa, yo no soy tan fan de la teoría de los números, yo más bien soy fan de los sistemas dinámicos. Entonces, ahora, lo que a mí me gustaría entender es un poco cómo entender realmente la dinámica de estos espacios Sigma Beta. ¿Vale? Chin, para ello, ahorita, antes de que se me olvide, voy a frenar un momento. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Pues no hay en el chat, no sé si alguien... En el chat, si alguien tiene alguna pregunta, puede preguntarme ahorita. Pues parece que no. Parece que no, ok. Entonces, la cosa es que esta parte de cuando hablo de que quiero clasificar la dinámica de este espacio, de cómo se comporta dinámicamente, voy a tener que entrar en detalles técnicos que no son feos, pero pueden ser un poquito engorrosos si es la primera vez que los ven. De todos modos, siempre me pueden mandar un correo o al final les puedo platicar un poquito también. Entonces, ¿qué cosas técnicas tengo que hablar? Ahora consideren un conjunto, lo voy a llamar f, que son palabras finitas con dígitos en ceros y unos. Yo les hablaba de que el sigma 2 eran sucesiones infinitas, ahora bueno, ahora tomen palabras finitas y tomen un conjunto de esas palabras finitas. Entonces, voy a definir un espacio nuevo. El espacio nuevo, que se va a llamar sigma sub f, van a ser todas las sucesiones en este cantor binario, de tal suerte que las palabras finitas de la f, pues no pasan en x sub 1. Voy a ponerles un ejemplo, así platicado. Supónganse que yo les digo que quiero ver un espacio que prohíbo tener dos unos consecutivos. Entonces, el sigma f van a ser todas las posibles sucesiones infinitas que no tienen dos unos consecutivos. y pues esa cosa es no vacía, porque la sucesión que tiene puro ceros está, la que tiene esta que mencionaba 1, 0, 1, 0, 1, 0, infinitas veces está, y hay muchas. Lo único que prohíbo es que no haya dos unos seguidos. ¿Sale? Bueno, pues ese espacio es compacto y también sucede de que no se mueve bajo la dinámica. A ese tipo de espacios los voy a llamar sub-shifts. O sea, como son subespacios contenidos en este conjunto de Cantor. De hecho, estos espacios sigma sub-beta pues son, cumplen esta propiedad. Sí puedo encontrar un conjuntillo de palabras finitas que me lo realice. Pero eso ahorita no me interesa tanto. Ahora bien, si yo tomo un sub-shift, es decir, o sea, ya un conjunto compacto y invariante, y tomo un entero, pues puedo definir, ya que definí palabras prohibidas, puedo definir palabras admisibles, entonces dado un entero, voy a hablar del conjunto de todas las posibles palabras admisibles de longitud N en X, pues está dado por las palabras de longitud N que sí ocurren en sucesiones. Por ejemplo, en este ejemplo que decía de prohibir dos unos, si yo quisiera pensar en las palabras admisibles de longitud 2, pues serían la 0, 0, la 0, 1 y la 1, 0. La 1, 1 no está porque esa la prohibí. Podría pensar en las de longitud 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo tomo todas esas posibles palabras, pues lo voy a llamar el lenguaje de mi espacio. Entonces, es la colección de palabras finitas que sí ocurren en sucesiones en mi espacio. ¿Sale? Y pues como son palabras y tomo todas, a eso es a lo que yo llamo un lenguaje. Ahora, usando el lenguaje, yo ya puedo definir cositas finas de sistemas dinámicos que a mí me gustaría entender, ¿no? Entonces, voy a decir que un subshift es transitivo, dice citar a todo par, este U y B del lenguaje, existe una omega, de tal suerte que si las pego, que si pego esas tres palabras está en ese lenguaje. Lo único que tienen que pensar es que si ustedes toman dos palabras de estas en un lenguaje, de las que voy a llamar, voy a seguir llamando admisibles, va a haber algún momento en el que yo puedo, puedo yo encontrar una tercera palabra que si las pego utilizando esa tercera palabra, esa palabra es admisible. Eso es lo único que hay que pensar. Ahora, voy a decir que mi espacio es mezclante, si pues es transitivo, es decir, que puedo encontrar, siempre que tengo dos palabras, siempre puedo encontrar una tercera que las pega, pero que además voy a pedir que exista un número natural que dependa del par de palabras que escogí al principio, de tal suerte que para todo número natural mayor que esta N que me aparece, puedo encontrar una palabra de esa longitud que me las pega. Van a decirme, esto suena bien raro, pero lo único que tienen que pensar es que si hicieran como dinámicas reales, que si quisieran hacer ustedes una taza de té, muy a la inglesa, es decir, echan su agua, la bolsa de té, y después le echan leche, porque los ingleses le echan leche al té, y ustedes revuelven, revuelven eso, mezclante, lo que les está diciendo es que moralmente hay la misma proporción de leche que de té en su taza, y eso está reflejado en esta definición simbólica de alguna forma. ¿Sale? Ahora, voy a decir que tiene especificación si es transitivo, pero además hay un número entero universal de tal suerte que si yo doy una pareja de palabras, siempre puedo encontrar una palabra de esa longitud universal que me las conecta. Es como mucho muy fuerte eso. ¿Sale? Y voy a decir que es sincronizado si es transitivo y existe una palabra que voy a llamar palabra mágica de tal suerte que si yo agarro una palabra y le pego la palabra mágica, eso es admisible. Y además la palabra mágica contra otra palabra, eso es admisible, eso quiere decir que puedo concatenar las tres palabras. Esta noción de sincronizado tiene que ver un poquito con ciencias de la computación, por eso agarro ese nombre. ¿Sale? Ahora bien, unos señores franceses por ahí de los finales de los ochentas, François Blanchard y Albert Ramatis también utilizando resultados de Bill Parry que fue el que mencioné que introdujo las expansiones en bases no enteras, mostraron un teorema, bueno, o platican en varios trabajos este teorema. resulta ser que los beta shifts siempre son mezclantes, siempre, resulta ser que tienen especificación si y solo si la beta no contiene bloques arbitrariamente largos de ceros consecutivos y además resulta ser que el conjunto de bases asociadas a estas sucesiones es no numerable. prueban además que este espacio es sincronizado si la órbita de la sucesión beta no es densa en el espacio sigma beta. Resulta ser que hay una cantidad no numerable de beta Qs y por ende de sucesiones Qs que regresan a espacios sincronizados pero ese conjunto como espacio topológico es muy flaco, es de la primera categoría de ver, y pues resulta ser que el complemento ah bueno el complemento pues es de la segunda categoría entonces de nuevo si ustedes piensan un poquito en probabilidad si quieren agarrar una base Q y ver como que su espacio sea sincronizado pues lo van a encontrar con probabilidad cero en realidad topológicamente hablando ahora por otro lado se puede probar también que el conjunto de Qs de tal suerte que la beta asociada es periódica pues es un subconjunto denso ¿vale? y eso pues nos va a servir entonces este es un teorema súper conocido bueno súper conocido entre los que hacemos expansiones en bases no enteras y es bien bonito y a mí se me hace es un teorema a mí que se me hace muy bonito porque pues habla de dinámica me habla de la dinámica de una de un espacio utilizando solamente una sucesión o sea no necesito conocer toda la información basta con que conozca el extremo derecho de la sucesión del espacio entonces la pregunta es bueno pues yo podría ser yo podría buscar un teorema similar para expansiones intermedias o sea esa es una pregunta ¿no? para eso tengo que pensar en lo siguiente ya voy más o menos llegando al tiempo pero creo que si me va a dar tiempo a platicarles esto la cosa es que los beta shifts caen en una clase un poquito más grande de espacios voy a llamar una voy a llamar el mundo lexicográfico van a ser parejas ahora de sucesiones de tal suerte que parejas alfa beta de tal suerte que si yo itero alfa siempre va por arriba de alfa y por debajo de beta y que si yo itero beta siempre va por debajo de beta y por arriba de alfa en este orden lexicográfico que yo les mencionaba si lo piensan un poco cuando yo definía de beta shifts lo que sucede es que la alfa es la sucesión que tiene puros ceros y la beta pues es una sucesión autoadmisible acá tengo un problema porque ahora necesito un problema necesito dos dos sucesiones que me definan es como un intervalo que ya el extremo izquierdo está por arriba del cero ah bueno pues ahora con eso puedo definir un shift que lo voy a llamar alfa beta shift que es como de manera natural sería que tomo todas las sucesiones en el sigma 2 de tal suerte que cuando las itero bajo el shift quedan por debajo de la beta y por arriba de la alfa pues resulta ser que este conjunto mundo lexicográfico es no vacío y que además que si yo tomo cualquier pareja en el mundo lexicográfico este espacio asociado sigma alfa beta pues es no vacío es un conjunto compacto y es invariante entonces es un subshift al cual puedo estudiar ahora por otro lado si me regreso a la transformación intermedia me voy a regresar en mi dibujito voy a regresar un poco hasta muy lejos lo que quiero que tomen en cuenta ahora estoy estudiando este dibujo me interesa ahora estudiar todas estas como conjunto algo que sucede es que en este en este dibujo ya el atractor no es el intervalo 0-1 es el intervalo r r más 1 que es el que viene asociado a la transformación intermedia que construí acá vamos regresando vamos regresando todo muy bien ya hablé de un buen de tecnicalidades esto resulta ser que ese es un atractor es decir toda la dinámica está concentrada en un intervalo no es el intervalo unitario ahora pero es una traslación del intervalo unitario por r por la r que tomo por acá y más aún pasa lo mismo que con el beta shift puedo encontrar un único par lexicográfico de tal suerte de que la dinámica del espacio simbólico de este alfa beta shift asociado pues en realidad es la misma dinámica que en esta transformación de la transformación intermedia y QR en este intervalo r r más 1 muy bien ahora una cosa que hay que decir es que no todo par lexicográfico tiene un par este o sea puede realizar una expansión intermedia eso es bien importante eso es bien importante este y genera algunos problemas pero pues no pasa nada ¿no? ahora ya con esto tengo toda la herramienta necesaria para poder sacar el el teorema este programa de Blanchard y Ventral Matisse que mencioné antes pero de manera general bueno no no tengo toda la todo lo que necesito pero pues ahí les va que es lo que pasa ¿no? entonces hay una herramienta combinatoria que se llama combinatoria en palabras no quiero platicar de eso porque en verdad es técnico aunque es súper bonito y es bien interesante porque es este nada más jugar con ceros y unos y propiedades este relativamente fáciles de ver puedo probar el siguiente teorema ahora este teorema pues se le debe atribuir a muchas personas hay este Palmer en el 79 Paul Glendini en el 90 Bingley Thomas Salstein Tony Samuel y Wolfgang Steiner en el 2019 y pues chamba que yo estoy haciendo que todavía está en progreso pero pues se puede dar una especie de programa de Bertrand Matisse pero ahora para las intermedias ¿qué pasa? resulta ser que estos este espacios asociados simbólicos no siempre son transitivos resulta ser que el conjunto de de parejas en el delta donde no hay transitividad tiene medida de levec positiva pero no es total y además el complemento también pues tiene medida positiva es decir que cuando tomo un contexto más general transitividad y no transitividad si pasan esto es lo que se le atribuye pues de manera fuerte a Palmer y a Paul Glendini la parte de que el conjunto de QR de parejas de tal suerte que alfa el par asociado son ambos periódicos es denso eso lo probaron Bing Lee Tom Thomas Tony Wolfgang y todo lo demás pues es chamba que yo estoy haciendo entonces yo lo que logré probar que ahorita está en progreso es este probar que este espacio es transitivo si solo si el alfa y beta cumplen una condición horrible que se llama irreducibilidad bueno más bien cumplen una condición que se llama irreducibilidad sin embargo hay unas parejas que no son irreducibles no vale la pena que hable la definición eso tiene que ver con cómo son tiene que ver con la combinatoria de este par este bueno pues hay pares que no son irreducibles que también pues sacan shifts transitivos pero estos son numerables y además o sea los únicos transitivos no mezclantes son los que son no irreducibles pero los demás o sea todos son mezclantes además el espacio este sigma alfabeta tiene especificación si es mezclante o sea necesito esta condición de irreducibilidad y esta condición que digo de que existe una K en los naturales de tal suerte que la distancia no sé que esta cosa aquí lo único que estoy diciendo es que si yo me fijo en los extremos en el extremo alfabeta y los empiezo a iterar conforme yo itero alfa no me acerco mucho a la beta y si yo itero mucho la beta no me acerco mucho al alfa eso es lo único que dice esta condición y la sincronización es muy similar a lo que probaron Blanchard y Bentard Matisse pues lo único para tener sincronización solamente basta que tenga pues mezcla y que además ni la órbita es decir ni que yo toda esta sucesión de iterados de tanto del alfa como de la beta ninguno de esos dos conjuntos sean densos y pues puedo probar además que pues el conjunto de parejas que satisfacen esta condición pues es no numerable y pues bueno ahí faltan algunas cosas ahí vamos avanzando he de decir que hay algunos problemas algebraicos como del tipo que mencioné antes de números de pisote y números de perrón que están metidos en este contexto de los subsistestos alfabeta y las expansiones intermedias y hay algunos problemillas de geometría fractal que están metidos también ahí adentro nada más quiero que se quede en la idea de lo que yo entiendo por geometría fractal es este tratar de distinguir entre conjuntos de medida del EVEX 0 eso es lo que yo entiendo por geometría fractal pero hay como muchos problemas hay metidos que todavía están abiertos y pues bueno ya casi con eso termino nada más este antes de terminar este ay donde quedó no pues no quedó bueno pues ya con esto termino este y les agradezco mucho su atención por todo este rato gracias agradecemos muchísimo al doctor Rafa este por favor pongan sus preguntas en el chat y se las hacemos llegar yo me perdí un poquito quisiera saber me acuerdo que dijiste yo quiero entender el problema original desde el punto de vista dinámico y empezaste a definir como espacios asociaciones con ceros y unos pero ya no entendí bien cómo fue que este punto de vista dinámico te ayuda a resolver el problema que tú querías antes de entender las expansiones en base ok ok voy a este nada más dame un segundito porque voy a sacar el este la tabletita con la que escribo yo pienso que es mejor entender este entender este esto a pizarrón entonces nada más dame un segundito si agarró el cable correcto pues que funcione les voy a compartir mi pantalla de nuevo pero ahora van a ver un pizarrón ¿de acuerdo? sí de acuerdo ¿ven una pantalla en blanco? sí yo sí la veo ok muy bien bueno entonces la idea es la siguiente nada más entonces voy a tratar de recapitular entonces si tomaba una base Q entre 1 y 2 entonces yo lo que veía era ah bueno tenía una no función con la que yo podía generar expansiones este era 1 entre Q 1 entre Q por Q menos 1 este es 1 entre Q menos 1 este es 0 ¿sale? entonces yo lo que quería hacer es o bueno les decía hay una si ustedes genéricamente si ustedes toman un punto por acá o sea lo que sucede es que llega un momento de que pues cuando yo lo mande bajo esta función en algún momento haciendo un proceso de iteración voy a caer su imagen va a caer va a caer aquí lo hice bien tramposo ¿no? porque va a caer a la primera entonces cae aquí ¿no? ah bueno pues ya cayó mi punto cayó aquí este sería digamos este T de X cayó en esta región y aquí tengo chance de escoger ¿sale? ahora lo que yo quiero hacer es perdón este que quedé un poquito chueco es ah bueno ya entonces bueno hay puntos hay muchos puntos que caen aquí en esta región entonces tienen muchas expansiones entonces lo que a mí me interesa es decir ah bueno voy a buscar una manera decente de construir expansiones que era la parte que yo decía de hacer el corte o sea que sería una cosa de este tipo entonces aquí hay un un error o sea piénselo como una discontinuidad estas son las que yo llamo expansiones intermedias ahora cada uno de estos o sea para cada o sea si yo tomo un punto aquí pues le puedo construir un itinerario lo que les decía en la plática la idea es voy a pintar aquí en rojo la función identidad siempre les digo que si hubiera sabido dibujar hubiera estudiado artes en lugar de mates es porque dibujo muy feo o sea tomo mi punto digamos que a este x el primer dígito el primer este punto de su itinerario es un cero porque lo agarré de este lado le aplico la función voy a la identidad ah bueno pues otra vez el siguiente es un cero y así me voy ¿no? cero no sé este le aplico la función chin me agarró uno que va se va a ir muy lento ¿no? pero bueno o sea la idea es que vayan viendo esto y de repente caigo por acá en algún momento aparece un uno entonces este digamos este punto x tiene asociada una sucesión que es digamos no sé como mucho cero de repente un uno y no sé qué ¿no? ¿sale? entonces esto es como una posible expansión del punto x si yo cambiara voy a pintar ahora en verde la discontinuidad digamos si ahora pusiera mi discontinuidad por acá entonces ahora en verde digamos que aquí corto antes y por acá tiene como más espacio entonces muy probablemente esta el itinerario que tome la x con lo que estoy poniendo ahora en verde sea distinto entonces digamos el itinerario en rojo es uno y el itinerario en verde puede ser otro ¿no? entonces ahora todas estas estas o sea estas dos sucesiones cumplen que es una expansión de la x es decir que a la x la puedo escribir como la suma desde que vamos a borrar o sea si la puedo escribir como la suma desde que j es igual desde que y es igual con uno hasta infinito de x y entre q a la y ¿no? entonces la cosa es que a lo que yo llamo del problema que quiero resolver es ah bueno yo estoy cambiando pendientes si lo piensan un poco al cambiar la discontinuidad no cambio pendientes muy probablemente las expansiones cambien ahora esto está muy bien o sea en el sentido de que si yo conozco todas las posibles expansiones de un número o sea que se puede hacer aunque no con este aunque no con este algoritmo hay otra manera ahí puedes puedes pegar puedes construir más expansiones pues me gustaría entender por ejemplo pues como crecen ¿no? o sea cuál es la más pequeña de este número cuál es la más grande este cosas de ese estilo ahora bien yo lo que estoy haciendo es que yo estoy entendiendo esto este dibujo voy a tratar de ponerlo derecho ahora un segundo voy a borrar aquí mi dibujito yo lo que quiero hacer es que ahora estas funciones cortadas las quiero entender como un sistema dinámico o sea como bueno piénsenlo como que ah bueno pues tengo una función del intervalo en el intervalo y la itero o sea y la empiezo empiezo a ver órbitas aquí cómo se comportan no sé qué ¿no? entonces o sea es como quiero entender este señor ¿no? o sea lo puedo yo entender utilizando herramientas solamente del intervalo se puede pero a mí lo que me interesa es asociarle un espacio de símbolos ahora ¿por qué me gusta asociarle el espacio simbólico? porque ahí pues mato dos pájaros de un tiro puedo entender este acuérdense que esta es una esta función es QX y esta función es QX menos uno y esta genera expansiones en base Q entonces la onda es que si yo les asocio este espacio simbólico puedo ir entender puedo tratar de entender propiedades de este número y además puedo ganar entender las propiedades dinámicas de esta cosa entonces ahora una manera de entender las propiedades dinámicas o que era lo que quería decir es que cuando las que se conocen bien es cuando tomo esta función que esta es la ambiciosa entonces lo que quiero decir es que si yo nada más considero la agarrar el dígito más alto esto es bien conocido bien bien conocido o sea y se conoce bien propiedades de los números y se conoce bien la dinámica ahora cuando yo me refiero aquí la dinámica es cuando yo refiero el sigma beta de q asociado y aquí es donde entra este teorema de Blanchard y Bertram Matisse entonces en ese contexto eso es lo que se sabe lo que yo estoy intentando ahora es este ah bueno pues ya lo sabemos para hacer el corte más pequeño para las ambiciosas pues lo quiero saber en general entonces ahí la idea es que bueno si quiero entender en general estas propiedades o sea las propiedades de la beta me dan alguna cosa del espacio de símbolos y me regresan propiedades propiedades de los números lo que yo estoy intentando hacer ahora es entendiendo el espacio de símbolos que asocio aquí pues primero quiero entender la parte o sea quiero entender un teorema similar a este señor y si es posible que ya hay estudios un poco en esa línea entender las propiedades de la base q pero además me gustaría entender si esta discontinuidad la voy a llamar p tiene alguna propiedad entonces digamos todo el rollo es que la parte simbólica o sea el espacio de símbolos a ver que me regresa mi primer interés es entender este teorema es como una clasificación de sus dinámicas de manera lo que quisiera hacer después bueno ya hay gente haciendo eso pero igual me gustaría que alguien me ayudara y me explicara es verde no sé si recuerdan les mencionaba que si el q era un número de perrón entonces la expansión de la sucesión asociada de este espacio de símbolos era eventualmente periódica me gustaría entender un problema similar diciendo ah bueno ahora estoy en este contexto supongo que la q es este igual es perrón ah bueno pues me gustaría entender si la r tiene alguna propiedad algebraica para que no sé la alfa y la beta me salgan periódicas por ejemplo o me salgan eventualmente periódicas y si puedo tener algún resultado al revés esa es más o menos la idea después pegamos la idea con las expansiones exacto o sea todo lo que les quiero decir es o sea ustedes pueden estudiar expansiones en base en estas expansiones en bases no enteras desde muchas perspectivas o sea yo las estudio de manera dinámica hay gente que sí o sea gente que estudia sus propiedades así de teoría de números pura y dura así muy 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 fuerte o sea entender cómo son las extensiones de campos en esos números se pueden hacer muchas cosas por ahí luego hay gente que le gusta estudiar medidas asociadas que eso también le resuelve problemas de teoría de números yo más bien me concentro en la parte más de dinámica ah mira hay más preguntas si no te gustas que te las lea o tú las este pues mejor échamelas tú ok así las puedo contestar olivier méndez pregunta por qué dijo que la condición de irreducibilidad era horrible la voy a definir nada más nada más este para que veas que eso fue bajo tu propio riesgo ahí ya no entonces voy a decir entonces ahora voy a necesitar un par entonces sea perdón por acá voy a escribir sea alfabeta un par lexicográfico entonces o sea quiere nada más quiero que se acuerde eso quiere decir que si muevo la alfa va por debajo de la beta va por arriba de la alfa para toda n mayor o igual que cero y que si agarro la beta y la hitero pues eso va siempre por arriba de la alfa y por debajo de la beta sale entonces voy a decir que decimos que alfa beta es irreducible si para cada par jk en n cruz n tal que alfa 1 alfa este es j más repetido infinitas veces ahorita les explico que es el más y que es el menos beta 1 beta k menos repetido infinitas veces es un par es admisible se cumple que alfa es menor que alfa 1 alfa j beta 1 beta k menos infinitas veces y beta es mayor o igual que beta 1 beta k alfa 1 alfa j menos repetido infinitas veces si eso no a ver voy a ir explicando este más que le estoy poniendo a la j es nada más o sea ahí va lo que estoy ejemplificando vamos a pensar si tomar esta sucesión 1 1 0 1 0 esta vamos a pensar que no sé y esto lo repito no esto lo no sé esta es mi sucesión infinita no yo voy a pensar que j es igual con 5 no entonces la más significa o sea quien sería esta sucesión 1 1 0 1 0 más es agarra el último dígito y súmale 1 1 1 0 1 1 esa es la más ¿no? ¿quién sería la menos? pues no sé si agarran 1 0 0 1 1 su menos sería 0 1 0 1 0 o sea nada más el menos significa baja un dígito o sube un dígito ahora lo que me está diciendo esto de que hay una para cada par pueda bajar no sé qué la idea es la siguiente sus sucesiones o sea su pareja alfa está digamos que es alfa 1 o sea alfa n y así me sigo ¿no? y la beta es beta 1 beta n ¿no? lo que quiero hacer yo es encontrar unas aproximaciones de estas cosas digamos que este este punto de acá alfa 1 hasta alfa j más y repetido infinitas veces tiene que ir por arriba lo que estoy haciendo es no sé es una o sea esta es como la parte dibujística imagínense que este es tu sigma alfa beta entonces el par es irreducible si por un lado yo puedo encontrar sucesiones periódicas alfa beta por acá que me lo aproximen y esta condición de acá lo que me dice es que no los puedo engordar mucho pero la definición tal cual o sea si está fea ¿no? o sea tienes que ver ah bueno ¿cuándo puedo bajar? luego tengo que repetir tengo que checar que vaya por arriba de la beta y luego por debajo digo por arriba de la alfa y luego por debajo de la beta cosas de ese tipo o sea la condición es muy técnica pero la idea detrás es fácil la idea detrás es fácil es que quiero ir aproximando este espacio sigma alfa beta de como de alguna forma decente ahora la definición es fea pero ya cuando empiezas a hacer las cuentas para hacer las pruebas sale súper bien funciona súper bien entonces por eso es fea ok bien este Alan pregunta bueno comenta estuvo interesante en el último teorema que trabaja mencionó que cuando no es transitivo el par QD era Lebeck medible esto es exclusivo o puede definirse otra medida y también es positiva ¿se relaciona de alguna forma con la dinámica del sistema? sí ahí te va te voy a hacer el dibujo nada más o sea trabajo Lebeck porque son este o sea porque pues QR o sea pues en realidad o sea los pares QR pues están en este delta o sea el delta era este es 1,2 cruz 0,2 menos Q sobre Q menos 1 ¿no? entonces este señor es un triangulito así o sea pues está súper esto está bien metido en R2 ¿no? entonces este pues o sea por eso hablo de medida de Lebeck porque pues es la es la natural en cierto sentido es la que te da área volumen ahora yo hablaba de las cosas que no eran transitivas no me quiero meter mucho en eso pero lo que resulta es que hay unas regiones que se llaman este burbujas de hecho yo las llamo las burbujas de Palmer o sea tienen una fórmula de cómo escribirse con respecto a cuya R lo cual es o sea la fórmula es complicada porque hay que hacer sumas y no hacer cosas pero la cosa es que da unas burbujitas como de este tipo son así como los 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 potosinos que nos encontramos ¿no? ahora lo que resulta ser es voy a medio pintar esta región en rojo entonces todos estos rojos son transitivos los azules o sea lo que está dentro casi todo lo que está dentro de los de estos nopalitos no es transitivo pero hay unos puntos bien interesantes que son puntas las puntas de las estas puntitas de los nopales estas puntitas verdes que estoy tratando de pintar o sea antes de que se me olvide voy a ponerlos este acá los rojos son transitivos y mezclantes y mixing los azules que es lo que está dentro son los no transitivos y los verdes son transitivos y no mezclantes ahora lo bonito de estos de esta o sea es que tendría que echarme toda la parte de combinatoria en palabras si quieren un día o sea si lo organizan se las cuento con calma tienen que ver con este con racionales asociados tienen que ver con con números racionales tienen que ver con unas cosas que se llaman este vecinos de Faray antes de que se me olvide los vecinos de Faray es como sumar fracciones como nos dijeron que no se debe de hacer bueno Faray lo hacía y bueno y sacaba conclusiones y está chido y aquí esta cosa si tiene que ver con una cosa que se llama bueno lo de la combinatoria en palabras y con unas cosas que se llaman palabras balanceadas luego les cuento que es eso lo que quiero decirte o sea con respecto a tu pregunta es le ve que es la medida natural es la más fácil de trabajar los que no son los que los que decía que son todos los irreducibles son rojos la cosa es que todos los que están dentro del nopal no son irreducibles pero estos puntos verdes no son irreducibles pero salen cosas transitivas y son poquitos espero haber respondido a la pregunta ok muchas gracias luego Irving comenta para estas funciones como la parte entera de 2x bajo estas bases q se puede definir algo como una bifurcación de punto silla y luego comenta para estas funciones me refiero a la familia de funciones de la forma parte fraccionaria de lambda x lambda por x y pues en realidad es parte fraccionaria de lambda x que es la que estoy haciendo ahora tu pregunta de la bifurcación tipo silla te soy sincero ahorita no me acuerdo de la definición pero pues te voy a pasar una voy a tratar de redimirme hablando de de una cosa similar sale este es el espacio de parámetros voy a tomar esta igual la burbuja principal y voy a tomar esta recta esta recta que por acá es una cosa como un caso simétrico o sea en el caso simétrico digamos que la beta y la alfa están relacionadas o sea digamos que la beta y la alfa es o sea está dada por beta en realidad voy a borrar o sea que si un método beta este alfa depende de beta estoy pensando en símbolos yo no te puedo decir si hay una difurcación de periodo pero lo que si te puedo decir es que la manera en la que crecen las órbitas periódicas conforme vas avanzando en esta línea o sea digamos de hecho aquí este puntito representa el sigma 2 porque este sería estos son puros no importa lo que resulta ser es que si te vas moviendo y lo que pasa es que conforme van apareciendo las órbitas periódicas es el orden de Sarkovsky entonces la parte como de bifurcación es tipo silla nodo silla y eso yo no sé bien pero creo que si buscas literatura de este autor de Paul Grendining él sí le sabe más yo lo que te puedo decir es que si bien no entiendo bien eso si conforme avanzas en esta línea tus órbitas periódicas aparecen como el orden de Sarkovsky es lo que puedo decir bien muchas gracias luego Andrea España comentó felicidad de Rafa muy bonita presentación gracias muchas gracias y Aldo Montelongo pregunta herramientas de la teoría de números se ocupan en esta investigación o con estas técnicas se pueden aplicar a teoría de números yo digamos en lo que yo hago más bien es que hago herramientas dinámicas para ver si alguien les puede sacar cosas de teoría de números ahora bien si quisieras pensar el problema al revés este yo la verdad no le entro por ese lado porque pues hay que decirlo no 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 sé tanta teoría de números como quisiera o tampoco sea suficiente álgebra este no sé por ejemplo teoría de extensiones de campos por ejemplo eso sería como útil para determinar algunas cosas pero pues hay gente que sí que sí le entra o sea como que si entiendes bien tu teoría de cómo o sea pues sí entender polinomios mínimos extender este campos con polinomios mínimos sobre todo racionales extenderlos por ahí dependiendo de la base o sea pues tienes una maquinaria de álgebra teoría de números que te pueda ayudar a resolver problemas yo más bien lo que hago es o sea saco partes dinámicas que a mí me gustan y busco o sea y bueno pues leyendo un poco puedo entender algunos problemas de teoría de números pero yo atacarlos tal cual me costaría mucho trabajo porque no conozco herramientas suficientes me tengo que poner a estudiar otro poquito pero sí se puede ok de acuerdo y ya un comentario Carlos Reyes dice muy buena plática Rafa gracias ah sí esa era la dinámica que no se la presenta a ver si lo logro es que siempre siempre voy a dejar voy a parar de compartir la pantalla es que una de las cosas que siempre hacemos voy a regresarme acá perdón nada más o sea para comentarles no este pues en el instituto de física ahí tenemos un grupo de investigación este se llama dinámica potosina nada más que no salió el dibujito si ustedes buscan dinámica potosina en google este les va a salir una imagen de una enchilada potosina que baila que se está moviendo y pues ahí viene bueno un poquito o sea yo trabajo en estos temas pero pues somos un grupo de de matemáticos metidos este pues estamos haciendo resistencia ante los físicos este que trabajamos problemas de sistemas dinámicos y sobre todo de dinámica simbólica hay como por muchas líneas entonces si igual si quieren ver la página está medio abandonada pero bueno si quieren ver la página están nuestros contactos si quieren platicar con nosotros este pues ahí nos pueden seguir hay una página de facebook de dinámica potosina y este ya ahí ponemos los seminarios y ahorita pues hay seminarios en línea si quieren verlos también ok si si quieren más información sobre todo esto pues pueden comunicarse con el doctor él él es sumamente accesible y pues no hay más preguntas creo que yo no no si rapidito adelante este ya ves que estuviste hablando sobre compacidad si ahí estaba usando la la topología usual la de la métrica de uno entre dos a la exacto si 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 o sea no quería meterme en esa tecnicalidad pero si esa es la esa es la la métrica esa es la métrica buena para trabajar si la cambiamos entonces ya no es tan bonito todo o sea muchas pues si cambias a una métrica que no es equivalente te puedes meter en broncas ahora antes de que se me olvide ahorita que mencionaste eso la métrica la estoy hablando en el sigma 2 y de repente si lo piensan un poquito hablé del conjunto de pares en algún momento de ya los que son lexicográficos el triangulito este bueno que son luego sucesión me representan y todo ese rollo fíjate que ahí está o sea todavía no encuentro bien cuál es la métrica correcta según yo la métrica correcta es la del máximo o sea porque ya ves que tengo alfas y betas entonces ahora lo que quisiera medir es distancia entre parejas de alfas y betas para mí la natural es bueno toma el máximo de la distancia entre las alfas y el máximo entre la distancia de las betas para tener como una bidimensional me están saliendo las cuentas con esa métrica pero como que la métrica en las parejas a lo mejor es un poquito más sensible o sea al menos para las conclusiones que quiero llegar ahí sí cambio yo no sé si vaya a haber un problema fuerte muy bien y una última pregunta ya ves que definiste el orden sí bueno yo había leído lo que era una latiz eso cumple que sea una latiz híjole la verdad no sabría decirte no sé no sé si tenga sí porque hablar de retículas eso tiene como otro no sé la verdad ¿para qué te miento? no sé lo que sí te puedo decir es que yo le definí ese orden al cantor y ese es como a ese sigma 2 es como un orden natural en mi opinión pero la cosa es que puedes meterle otros órdenes que también funcionan bien con la topología del cantor y entonces eso te da otra gama de espacios con los cuales trabajar o sea ya no estos que tienen que ver con tres números y eso pero bueno a lo mejor sí no sé pero sí o sea puedes meter otros órdenes y puedes sacar otros espacios y hay muchas cosas que no se saben de esos pero esta parte de la retícula la verdad sí no sabría decirte y así como cultura general ¿sabes por qué? bueno es que en los libros de teoría ergódica cuando defines el espacio shift completo le llamas sigma subalgo ajá y por ejemplo en los que son de dinámica simbólica así le pones el A a la Z del nombre del alfabeto ah pues lo que pasa yo cuando lo puse sigma es que pues sí porque yo tengo una base de teoría ergódica o sea yo estudié o sea cuando hice la maestría ya que Emma me presentó este yo me dediqué a hacer una tesis en teoría ergódica no tanto de dinámica simbólica ya en el doctorado le entré a dinámica simbólica entonces como que le fui muy fiel a mi a mi cosa de teoría ergódica ahora eso del A a la Z cuando empezó la plática les decía que que hay una manera de ver las cosas bilaterales cuando ponen el A a la Z es que ya esta función shift este ya es un homeomorfismo cuando yo la considero este que la pongo sigma y nada más tomo en este caso sería A a la N este pues ya no te sale inyectiva ahora pues la razón esa histórica pues sí es que los simbólicos dicen bueno pues pongo mi alfabeto y o sea y pues bueno tomo todas las posibles sucesiones y yo te digo la sigma es que pues no sé por qué lo escribieran así la verdad no pero pues sí yo me seguí con esa anotación toda la vida muy bien muchas gracias no gracias a ti gracias Alía por tus preguntas gracias a todos por tus preguntas y y gracias doctor nuevamente por estar aquí no gracias a ustedes y por su charla no gracias muchísimas gracias a ustedes está invitado a a la siguiente la última ya está a cargo de un ex alumno de la de la facultad muy bien pues les agradezco mucho a todos de veras fue un fue un placer ver tener este a platicarles gracias nada de qué y gracias a todos nos vemos al ratito conéctense a las dos gracias nos vemos hasta luego muchas gracias gracias me quedo a que se desconecten todos ya para a ver que no 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 no